Leandro, el gusto de saludarte, Emiliano, Santiago, Alberto, quienes hacemos Super Deportivo en Radio Villa Tenidad, en el interior de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muchachos. Buenas tardes, buen día para todos. Pero a ver, personas como Cassini, Bermúdez, a las piñas, yo, si soy presidente del club, hoy le pido la renuncia a los... Y a todos los directivos que estaban en el club peleándose a las piñas con todos. Yo. Y sanciono a mis jugadores, porque eso fue una locura, porque lo que quisieron ir, hablar con el árbitro, la seguridad lo impidió, y bueno, y se armó un levanto terrible, pero yo no puedo permitir que a mi gente, yo, si soy directivo del club, yo lo que tengo que hacer no es pelearme a las piñas contra la seguridad, tengo que calmar a mis jugadores. Es lamentable. O sea, un directivo o un empleado del club no puede actuar de la forma que actúo. Si lo dice un jugador, que está mal también, porque yo no, digamos, para mí no va la violencia. Y ya está. Y bueno, te robaron, sí, te robaron. Perdiste, perdiste. O sea, porque tuviste la chance de ganarlo en los penales. Pero perdiste. Listo. Ya está. Bueno, ya está. Perdiste. Punteate en el vestuario, no sé. Reboleá lo que quieras hacer entre los vestuarios. Ahora, el papelón que hicimos, todos sabemos que la policía en Brasil es brava. Porque no es solo ahora. Cuando ganamos todo, en la época de Bianchi, que estaba Mauricio, que estaba mi papá, venían a la puerta del hotel, te provocaba la gente, no podías salir porque te provocaban, tiraban juegos artificiales hasta las 4 o 5 de la mañana. Esto fue siempre. Fue toda la vida igual. O sea, no es de ahora esto. No le podemos echar la culpa, no sé, en este caso, a la Comebol por este tipo de eventos. Estos fueron siempre. Los brasileños son así. Ahora, el bar, sí, la culpa tenía a Comebol. O sea, es una locura. Pero todo el resto de las cosas. Me parece que está todo medio como confundido. Sí, era totalmente evitable. El resto. Sí, obvio. Están las imágenes de una persona como Cassini pegándole una trompada a un tipo de seguridad o a un empleado del club, no sé qué. Es una locura. A ver, estamos hablando de un empleado del club, de Boca. Sí. O sea, él está dando la imagen de Boca Juniors. Claro. Él pertenece el consejo de fútbol de Boca, o sea. Claro. Leo, ¿qué pasaba si tu viejo estaba como presidente? Vos decís que la primera acción era decirle, muchachos, esto no va, esto no es lo que queremos votar de Boca, si tienen que ir. No, yo creo que hubiera sido como era él. Lo que pasa es que, bueno, a ver, el peso que tenía mi papá en AFA o en Comebol era una persona respetada. Todo el mundo lo respetaba. Y hoy yo lo que veo es que nadie respeta a nadie. Entonces, yo creo que no sé qué hubiera pasado si la anulaban el gol en la cancha de Boca. Yo creo que hubiese ido fuerte contra la Comebol. Pero tampoco puedo saberlo si lo hubiesen hecho. ¿Y qué hubiese pasado si esto se daba con público? No, yo creo que con público hubiese sido una masacre. Y con público de ambas partes, perdón. Mirá vos, yo creo que hubiese sido una masacre porque, obviamente, uno está caliente. Yo hablo con muchos hinchas socios de Boca y están todos que trinan. Y sí, bueno, obviamente, cada uno con su postura. Pero el de la bombonera, si bien, a ver, fue un poco más dudoso que el de ayer. O sea, no queremos que clasifique Boca. Imaginate a los jugadores, después que te anulan dos goles, o sea, en dos partidos, te anulan dos goles, y tenés que ir a patear penales. Lo que menos querés patear es el penal. Es la verdad. Tenés con la cabeza en otro lado. Puedo decir, yo ya gané los dos partidos, y ahora te voy a venir a patear penales para ver si clasifico o no. En la cabeza, el jugador le estaba en otro lado, sin ninguna duda. ¿Qué te genera que, por ejemplo, después del partido, Riquelme, hable con los medios desde Argentina y no estando en Brasil? La verdad que, digamos, yo la verdad que tengo un aprecio especial por Román, ¿no? Pero yo creo que él tendría que haber ido. Él tendría que haber viajado. Como vicepresidente del club, como el presidente no viajó, él tendría que haber viajado. Y yo creo que hubiese sido otro el penal. Porque estando Román, estaba Domínguez, estaba... Yo creo que hubiese sido distinta. Claro. Para mí, ¿eh? Con Román en el estadio cambiaba la cosa. Y yo creo que hubiese sido distinta porque es una persona que lo respetan. A ver, si Domínguez le dijo que era la cara de la Copa Libertadores. Eso fue hace poco, o sea. ¿Cómo crees que sigue la historia de Boca en lo que venga de aquí en más? Porque tendrá un sabor amargo que tragar y que seguir afrontando cosas. Yo creo que tendría que haber un cambio importante respecto a... De como que reestructurar un poco. Porque si bien... Hoy estamos hablando del partido de ayer, que fue un bochorno, bochornoso. Esto viene muy mal de arriba. Y si viene mal de arriba, de arriba para abajo. Si la cabeza está mal, para abajo es un desastre. Y entonces, yo creo que es momento de una reestructuración. Es momento de poner un paño frío también. Y poder reorganizarse. Me parece que hay jugadores que ya lamentablemente no pueden vestir más la camiseta de Boca. Hay gente que ya no tendría que estar más en el club. Porque las imágenes lo dicen todo. Y nosotros en eso somos los arme de reír de todo el mundo. Y yo creo que eso no puede pasar. Y bueno, el presidente tendrá que tomar las decisiones que no tomó hasta ahora. No, porque las decisiones que ha tomado, las ha tomado Román. Hacemos la caleta, que acá el línico... Acá el presidente va a ver, Román, ¿no es? Sí, coincido. Román en el estadio. Quizás la cosa no terminaba como terminó. Y te quiero preguntar si pensás algo similar con Tevez en cancha, si hubiese continuado. Sí, yo creo que sí, que el cantito en eso era un poco más medido. Yo creo que falta el... A ver, nos falta el Riquelme, el Tevez. Nos falta un peso pesado. Que bueno, tal día, me gusta, pero bueno, le falta también. Pero un peso pesado, yo no creo que hubiese terminado así. Y ya te digo, no sé qué es lo que pasó, no sé qué es lo que le dijeron. Pero, te digan lo que digan. A ver, en eso mi papá siempre me mantenía en eje, porque yo era más calentón que todos los jugadores. Claro, me decía, ni se te ocurra decir algo, ni se te ocurra, digamos, no sé, un palco de visitantes, ni se te ocurra gritar un gol, calladito la boca, mirando el partido, gritaba por adentro. O sea, una persona con cintura, digamos. Claro. Acá vienen, te cargan, y te agarrás a piña. Y bueno, caímos muy bajos ya. O sea, estamos totalmente. Creo que ganaron, y al mes, a los que había sacado nuestra lista y otra gente demás, los apartó a todos, los dejó a todos dando vueltas por el club, y él se agarró con dos o tres, que a uno primero lo había medio echado, después lo volvió a agarrar, y ya está. Y maneja el club con dos o tres personas, y con Román, que Román le dice, no hablen más y no hablo más. Y es así esto. O sea, es lamentable, pero es lamentable. ¿Ustedes sentían que desde ese día que Román decidió ir con Ameal, que no la ganaban, enseguida? Yo, en una de las charlas que tuve con el Tano, que supuestamente había hablado con Román, y Román le preguntó si yo iba a ir con esos o no, y él le dijo que sí, yo ya me di cuenta ahí que ya estaba, es más, se lo dije, le dije, olvidate de Tano, porque va con Ameal. No, que si yo comenzó, va con Ameal, olvidate. Como vos no vas a ir, voy a ir con Ameal. Pero no puedo, a ver, porque Tano también cuando tuvo que ir a buscar lo que vino Nelchi, lo fue a buscar. La religión lo fue a buscar y, bueno, vino, pero bueno. Después, obviamente, todos los conflictos que hubo y demás, es una persona... Román es una persona particular, tiene sus cosas, ¿no? Hay que saberlo llevar. Claro. Sí, y pensá que tu viejo, cuando él se iba, en el 2007, que juega la Copa Libertadores, la gane, que después no puede jugar la final del mundo, después con tu viejo como presidente, lo vuelve a traer. Es decir, le firma el nuevo contrato. Es decir, que había una relación especial entre él y tu viejo, ¿no? Sí, mi viejo lo trae, él gana la Copa Libertadores, sí, y justo se va, bueno, mi papá trata de negociar con Villarreal para que lo dejen, aunque sea jugar la Copa del Mundo, bueno, no llega a ese acuerdo y lo vuelve a traer. No sé, a ver, es que mi papá pensaba en que yo lo quiero a Román y 10 más. O sea, que Román arme el equipo. No porque no sabía nada de fútbol, sino porque, por cómo es él. Yo le dije toda la vida, Román, le dije, vos, el día que seas técnico, vas a ser un crack. porque para mí ven fútbol de una forma que hay muchos que no la ven. Aunque algunos digan lo contrario, pero ven muy bien el fútbol. Aparte, ven todos los partidos, todo el ascenso de la primera de Europa. es un enfermo del fútbol. Claro.